Las disciplinas deportivas aquí, a nivel de nuestro país, han podido obtener grandes logros. Nos alegra verlo en Montero. Pensamos que ya había colgado los guantes, pero está en actividad. Pues bueno, primero que todo, un saludo de mi parte, Ismael Toala, campeón mundial de cada uno profesional. Y pues de verdad, yo tengo un sueño que es llegar a las ligas grandes, pues si no voy a dejar mi sueño. Por eso yo continúo y pues la constancia hace que uno logre sus metas. Lo que lo vemos es que hay mucha fuerza y mucho deseo para lograr esa competencia. Claro, o sea, las ganas, el deseo, la disciplina y la constancia es lo que aún me tiene peleando para llegar a mi objetivo. ¿Cuándo será la próxima competencia? Pues si Dios lo permite, ahorita, el mes de julio, estaré representando al país en un evento continental donde tendré la clasificación a otro evento mundial. Y pues para finales de este año, entre octubre o noviembre, pues estaré peleando en Chile, representando al país en un campeonato panamericano. Ok, muchas gracias, va a seguir pegando. Nos alegra, por acá su entrenador y su hermano, su maña y su todo, el impulsador realmente de este proyecto. Pero ahora está trabajando también con otro grupo muy grande y verá que hay mucho talento. ¿Este qué pega? Sí, bueno, primeramente pues agradecerle, como le digo, el seguimiento, el apoyo que nos dan, dar a conocer nuestro trabajo, nuestro talento. Lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación porque sabemos lo positivo que es este deporte, cómo cambia la vida de los jóvenes, de los niños. Hemos tenido muchos niños que han cambiado producto de este deporte, niños que los llevaban a psicólogos, a psiquiatras, porque no sabían qué hacer. Y muchos ven a este deporte como algo violento, pero no saben el verdadero impacto que este deporte da. No saben la regulación que genera encontrarse a sí mismo. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de transmitir, eso es lo que nosotros estamos presentando, que no se trata de lanzar golpes, lanzar patadas, o como muchos lo ven, solo por el área profesional o por el área de defensa personal. No, nosotros lo vemos más en la esencia de lo que es el ser humano, lo que esto transforma, lo que puede lograr a transformar a una persona, alguien que ya no tenía sueños, que ya no tenía metas, ya logra un objetivo o ya empieza a ver qué producto de su talento puede llegar muy lejos. Entonces, eso es lo que nosotros realmente tratamos de transmitir en estas exhibiciones, que créanme que me da mucha felicidad y mucha alegría ver que lo estén dando a conocer, que nos estén apoyando. Sí, la verdad, muy contentos con los padres, que han confiado en nuestro trabajo. Como se dan cuenta, toda la mayoría, el 90% de los chicos que participaron el día de hoy son novatos, con mucho talento, en general tiene demasiado talento, lo que estamos es más apoyo, porque tenemos para conquistar el mundo. Si logramos encontrar ese apoyo que se necesita, tenemos para conquistar el mundo y ser una de las, se puede decir, de las capitales del deporte. Es que es un deporte muy fuerte, de mucho combate. Yo diría que es el más completo, porque ahí se pega con todo. Pero, sin embargo, hay ese control, esa disciplina, para no andar como el peleador callejero, sino ser el disciplinado, el deportista disciplinado. Claro, exactamente. De hecho, eso es lo que aporta este deporte, la seguridad. Time Tag, se puede decir, en estudios han confirmado que muchos de los niños que son violentos, que son agresivos, no es realmente porque ellos son de esa forma, es su naturaleza. No, es porque hay inseguridad en ellos. Lo que hace este deporte es darle las herramientas, es como una persona que está armada y alguien lo insulta, no porque alguien me insulta, yo estoy armado, lo voy a disparar, no, o lo voy a lastimar, no. Más o menos así hace este deporte. Nos aumenta tanto la seguridad y la confianza en nosotros mismos, que sabemos ignorar ese tipo de tentaciones, ese tipo de dificultades que se nos presentan. Y también estamos listos en caso, necesitamos recurrir a nuestras habilidades, en un caso superior. Entonces, eso es lo bonito de este deporte, como les digo, que ayuda mucho a regular, a encontrar un equilibrio, tanto psicológico como físico, dentro del que lo practican. ¿Puedes traer la invitación a los padres de familia para que lleven a sus hijos a la escuela y practiquen? Claro, a invitarlos. Estamos en el estadio Folker Anderson. Tenemos horarios para niños desde cuatro años en adelante. Pueden encontrarnos desde las cuatro de la tarde. Obviamente, tenemos horarios más tempranos, pero eso es en consideración con los padres, no se les fija un horario específico, pero empezamos a atender desde las cuatro de la tarde y en la mañana desde las ocho y media hasta las once de la mañana. Recuerden, estamos en el estadio Folker Anderson, del lado de la calle Salinas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.